Hola, encantado de estar con vosotros, soy Ines Plana, escritora de novela negra, tengo dos novelas en el mercado, Morir no es lo que más duele y antes mueren los que no aman y el 10 de noviembre saco la tercera, Lo que no cuentan los muertos. Bueno, yo recuerdo que Bácez Montalbán en alguna ocasión dijo que realmente él consideraba o le parecía factible que hubiera mucha gente que no hubiera leído las aventuras detectivescas de Pepe Carvalho. Pero que de todas maneras estaba convencido de que todo el mundo sabía quién era y tenía razón porque este detective icónico se hizo muy popular en España y en otros países sobre todo por sus singularidades como era el ser un detective gourmet, la costumbre que tenía de encender la chimenea con páginas arrancadas de sus libros, de los libros que había leído y luego pues también esa personalidad contradictoria porque de hecho él había militado en el Partido Comunista de España pero también fue agente de la CIA e incluso guardaespaldas del presidente Kennedy. Yo no sé qué se puede decir más de lo que se haya dicho sobre Pepe Carvalho pero también pienso que a la memoria le gusta estar alimentada, ser alimentada y yo creo que cualquier momento es perfecto como este para regresar a él y yo regreso porque sin duda es mi detective favorito de la novela negra española. Pepe Carvalho, catalán de origen gallego, enamorado de Barcelona, en las novelas hay unas descripciones muy vivas de la ciudad y de sus gentes, fue un cronista involuntario o no de la historia de España de finales del siglo XX. Realmente todas las novelas empezando por la primera, John Mattia Kennedy que surge, que sale, que se publica en el tardofranquismo en 1972 hasta la última póstuma en el 2004, Milenio Carvalho, es una crónica casi escrita, por decirlo de alguna manera, en directo sobre la historia de España de las tres últimas décadas de ese siglo y también a lo largo de 25 novelas. Es una crónica donde se refleja el contexto histórico de cada momento, Vázquez Montalbán escribía la novela, cada novela en el contexto que estaba sucediendo en ese momento, como pueden ser las Olimpiadas. Descubrí a Pepe Carvalho la novela Asesinato en el Comité Central de 1982, donde se asesinaba nada menos que al secretario general del partido. A mí me fascinó Pepe Carvalho el planteamiento tan novedoso de la historia, donde se entrevera el thriller político con la personalidad ácida, desencantada y desengañada de Pepe Carvalho. Es un detective al que no estábamos acostumbrados en la novela negra y, de alguna manera, está dotado de vida propia con una personalidad arrolladora y luego también su visión acre de la realidad en una democracia incipiente, recién estrenada y repleta de incógnitas, se hacía muchísimo más interesante y novedoso al personaje. Ya en la última novela póstuma de Vázquez Montalbán, Carvalho viaja a Bangkok con su fiel servidor Biscute, su fiel amigo, servidor, cocinero, Biscuter, y casualmente también en una sala del aeropuerto de la capital tailandesa falleció Vázquez Montalbán de un paro cardíaco. Parece que el destino quiso unir en el viaje final al autor y a su personaje, aunque son inmortales, están con nosotros y siempre los seguirán estando. Gracias a miles.